Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día. Oñar vía, oñar vía, chole ríe del garbía, Barcelona colimpiada, que es yuca hueque en el día.